...físicamente... Pues no, no sabemos realmente. ¿No lo han visto? No. ¿Y ya tienen al abogado que los va a representar? Pues ahorita de momento no. ¿Lo van a buscar apenas? Sí. ¿Y entonces pedirían ustedes este llamado a que no los maltraten, a que no los golpeen? Pues sí, a derechos humanos, más que nada, que pues no es la forma de que ellos se estén actuando así. No está uno en contra del gobierno ni nada, pero simplemente, pues, que no los maltraten, porque no es la bien. Señora, ¿cuándo los detuvieron? Antier. ¿Antier? Sí, me parece. ¿El miércoles? Pues antier, pero desconozco a qué horas. ¿Y los detuvieron en Cortázar? No sé tampoco. ¿Y sobre las acusaciones que hacen usted, qué opina? No, pues no, no sabría decirles, porque, pues no, lo único que sé, que no es capaz él o ellos de hacer una cosa de lo que se les está importando, pues, pero no. ¿Usted no ha hablado con ellos entonces? ¿O bueno, con su hijo? No, no. ¿Y los niños dónde están ahorita? Pues están con nosotros. ¿Con la familia? Sí. Entonces, decía la abogada que les decía que en los últimos dos días habían recibido maltrato físico, por eso es que nos llama la atención cuando los detuvieron. No, pues de eso no sabemos nosotros, porque ustedes vieron dónde nos sentamos y ellos allá, entonces desconocemos todo eso de momento. Y no podemos decir una cosa, pues que realmente uno no sabe. ¿Confía en la resolución de la jueza de que intervenga derechos humanos? No, es que nada que sí. ¿Y en la autoridad confía? Pues, no sabría decirlo, porque cada quien piensa como quiera, y no. Y muchas gracias. Gracias, señora. Gracias.